Preciosa y también muy estudiosa, en la estimación de representantes del 12º año. Fuertes palmas para Claudia Díaz Velarde. No olvides que su joven es, le encanta divertirse, dice. No le queda mucho tiempo, porque él es una niña muy estudiosa, y aquí sí que estudiamos. Por lo tanto, el poco tiempo que le queda libre, se divierte, dice, y vaya con sus amigas. ¡Fuertes palmas para Claudia Díaz Velarde! Una preciosa representante de la institución universitaria. Cualquiera de las dos puede ser. Cualquiera de las dos comunidades que acá se están presentando en estos momentos, puede ser la representante digna, digna de verdad, de Faraday 2010. Porque todas tienen un atributo suficiente. Segunda representante, o segunda candidata, perdón. Ella es Valencia Vanilla, Vanessa Paola. Ahí es Vanessa. Vanessa, está suelvente cruzando el tercer año de secundaria en lo que es nacer a Morales. Una niña muy buena, muy educada, muy colaboradora. La conozco desde pequeñita. Desde cuando tenía 10 años de edad, y me llegué a 4 años pasados. Esa es una mujer, ya señorita linda y preciosa, que en Galana es la pasarela día de hoy. A Vanessa, ya está suelvente cruzando el tercer año de secundaria en lo que es nacer a Morales. A Vanessa, ya está suelvente cruzando el tercer año de secundaria en lo que es nacer a Morales. También es una niña muy linda, muy buena. Una niña muy estudiosa, una señorita bastante estudiosa. Le gusta bailar y escuchar música. Ella está cruzando actualmente el cuarto año de secundaria. Ella también está muy, muy emocionada por participar y por escuchar y ser invitada en la dimisión de estas 12 niñas que están participando ahora en estos momentos. Llegar a ser la representante de su colegio. Porque nuestro colegio es nuestro segundo hogar. Acá prácticamente nosotros pasamos más de la mitad del tiempo de nuestros días. Y con mucha alegría, estas criativas de igual manera. Número 4, Fabiola Melisca Bacilar Aminar. A ver, acá nuestra bolivista, nuestra campeona. Ella es, me encanta jugar vole. Ustedes saben que es campeona en nuestra institución, está en la selección de vole. Subquince, le gusta Bacilar. Su clave favorito, arroz con pato. Ay, Dios. Con un lujo hermoso, algo de la pica, un lujo precioso. Deslumbrando a los jóvenes, poniéndoles los ojos cuadrados. Muy bien. Participante número 5. Carolán Joseph Incantelón Bolaños. Ella es, me encanta bailar. Su plato favorito, el chicharrón de chancho. Color favorito, negro. Turqueta en fucsia. Edad, 16 años. Ella es una niñeta bastante estudiosa, muy emocionada, una gran hermana. Una gran hermanita que apoya mucho, que es una gran hija también. Muy bien, fuertes aplausos para Carolán. Llamamos a la candidata número 6. Jennifer Nicole Rave Porcine. Nuestra señorita le gusta nadar. Su plato favorito, rojoto de tierno. Un sorriente. Él está estudiando, está en el segundo año de la ciudad. Segundo A, está en el segundo año de la ciudad. Alerta a sus amigas. Al segundo A, ellas son las más gritaras que han pasado ahora, ¿se han quedado mudas? Se la va bien grita. Si ustedes se han elegido, por todas las más que un idiota. Muy bien, a Jenny Ferdinand. Candidata número 7. Rebeca Rosas Gutiérrez. Otra seleccionada de acá de nuestra institución legislativa, en la cadena 15. Su hobby, como no va a ser, oye, y a escuchar música. Plato favorito, pastel de tañarín. Cerrado favorito, rojo y chinguesa. 15 minutos. Ahora sus capítulos y a su hermanita, la que es Nicol. A continuación, acá, esta niñita, de verdad que es bastante alegre, muy buena. Tiene luz a los niños. La chingera, de verdad que es una voz de la luz, muy alegre. Pues si puedes, pues ya, ella siempre está muy contenta. La chingera, irradia alegría, irradia luz, irradia optimismo. Miren, le gusta bailar y escuchar música. Yo le he visto bailar. Desde pequeñita, hace cuatro años, pertenece al ballet del colegio. Bien, bien, la hija nunca se separa de su ballet. Muy bien, chingues. A continuación, la señorita, candidata número 9, Aldana Janina Pineda Mamani. Aldana, una niña muy estudiosa, muy inteligente, son excelentes. Una niña muy educada, una señorita bastante alegre también. A ella le gusta bailar y cantar. A Aldana le gusta agilitarse con la sabrosura del rocoto de Yémole. Su color favorito, fungia, rojo y morado. Tiene tres cianitos. Y ella admira a sus padres y a sus hermanos. Su madre, la señora, y ella está pendiente de su hija y su hija del que yo contigo. Candidata número 10, Angelita Vera Salas. Angelana, el joven de esta criatura es bailar, también le encanta bailar. Se la conoció bailando desde pequeñita, miren cómo se ha crecido, ya es una señorita, todo no necesita. Le gusta bailar y escuchar música. Su plato favorito, rojo y campano. Su color favorito, blanco y negro, edad 15 minutos. Ella admira mucho a su mamá, Angelita. Muy bien, aplausos para Angelita, no se escucharon, no se escucharon. Candidata número 11, la alumna Tadía Sánchez Chávez. Ella está cursando el primer año secundaria. Allá en primero A y moran. Javi, bailar y jugar. Sí, sí, me cuento, muy juguetona. Plato favorito, escabeche. Color favorito, azul y blanco. Está 12 años. Es una niña bastante activa, muy, muy alegre también, muy colaboradora, muy pendiente de lo que necesita la compañera. Y por último, llegamos a la candidata número 12. Su nombre, Evania Carolina Riva Chihuacito. En Ayatán ya está de promoción, ya termina también. A ver, las palmas, los chavales, las palmas para Evania. Su plato favorito, arroz con pato. Su hobby, bailar y jugar. Su color favorito, morado, turqueta, rosado y negro. Bebita, edad de sus seres y todo con unas pepitas. ¡Qué envidia! Bueno, no tengo envidia porque yo tengo aquí adentro una niña de 14 años. Porque ya les he dicho, la juventud no se lleva solamente en el cuerpo, sino lo que más vale en el espíritu. Si vas a ser viejo, de repente eres un joven, pero hay adentro...